A estas alturas ya sabéis que a mí el color de todas las flores, el que más me gusta es el blanco. Siempre opto por flores blancas, pero hoy no vamos a hablar de flores blancas, sino de tres plantas estructurales en todo jardín blanco que se precie. Una planta bianual, que es este cardo, y dos gramiñas. Empezamos con el cardo. Esta maravilla de cardo, que es bianual, que sea bianual, significa que el primer año hace solo mata y al año siguiente de esa mata sale este tallo floral, donde en la coronación va a haber, pues como pequeñas alcachofitas, pequeñitas flores moradas, pero lo que nos interesa no es el color de la flor, ese punto morado, sino el aporte estético tan espectacular que hacen estas hojas casi blancas. Como veis, las hojas están llenas de pelos, todos estos pelos, estos amentitos, dan ese aspecto como blanquecino, casi con un toque plateado, que queda perfecta. Este cardo en todo jardín blanco que se precie. Normalmente suele ser una planta estructural que allí suele aparecer en combinación con otras flores blancas. En este jardín en concreto, este onopordum está combinado con la maravillosa verbena bonaerensis, verbena de Buenos Aires, y la combinación también es bonita. Dos, bueno, la verbena es una planta vivaz y el onopordum una planta bianual, altas, que quedan súper elegantes. Bueno, me encanta el onopordum. Yo todos los años lo planto, guardo las semillas, después de la floración dejo que esta madure, guardo las semillas y esas mismas semillas las voy sembrando para obtener plantas todos los años. Además del onopordum, tenemos el Phalaris arundinacea picta. Es una gramínea, como buena gramínea, aquí tiene esta espiga, pero lo que nos interesa de esta gramínea es su hoja. Si os fijáis, tiene una hoja completamente luminosa, con unas estrías verdes, dos en el perímetro y una en el centro, y luego como estas dos bandas blancas que le da una luminosidad a todo el conjunto espectacular. Para combinar con flores blancas y con este toque plateado, es una planta maravillosa. La altura que alcanza es esta, se va expandiendo progresivamente y al cabo de los cuatro años o algo así, hay que cortar la mata, dividirla para que vuelva, reducirla, para que vuelva a empezar a expandirse. Phalaris arundinacea picta, una gramínea súper, súper luminosa y elegante. Bien, pues como os decía antes, aquí tenemos una combinación donde el cardo, el Onopordum cambricum, se convierte en la planta estructural protagonista y ese color plateado propio de este cardo contrasta a la perfección con las flores blancas así súper finas y elegantes de esta planta vivaz, que es la milenrama. El blanco, como os decía, con este toque gris es una combinación de 10. Y ahora vamos a analizar la última gramínea. Esta sí, esta alcanza altura considerable, hasta los 3 metros de altura, pero tiene un blanco brutal. Pues aquí estoy y la gramínea que os estaba mencionando, la tercera protagonista de hoy, es esta, Arundodonax variegata. Una caña muy típica, muy común, pero esta variedad, al ser blanquecina, aporta una luminosidad que es innegable. Para que esta caña, con nuestras hojas blanquecinas, sea lo más luminosa e intensa posible, lo que hay que hacer es, todos los años, todavía va a triplicar seguramente la altura. Está vigorosa, vigorosa. Pues cuanto más vigor tengan estas nuevas cañas, más bonito va a ser el efecto que hagan. Y aquí tenemos los restos de la poda. Estas son las ramas recortadas del año pasado, que han sido recortadas. Se deja completamente al ras y de esta forma conseguimos estos chupones, que son súper vigorosos. Si no la cortásemos, tendríamos hojas más pequeñas como estas y no tan luminosas. Por tanto, cortando al ras, conseguimos estas pedazos de hojas con estas bandas en blanco y luego estas otras bandas en verde. ¿Qué pasa? Esto luego, para hacer ramos de flor, se corta así. Un brote queda espectacular. Y la belleza de estas hojas es tal y la espectacularía, esa luminosidad. A mí me gusta tanto que muchas veces lo que hago es cojo unos cuantos brotes y hago unos ramos así, pero de esos voluminosos, como si hubiese en un gran palacio y tuviese unos ramos así gigantes. Y con el Arundodonax variegata quedan preciosos. Bueno, pues ya veis, en el programa de hoy hemos analizado tres plantas estructurales que pueden servir de fondo o como protagonistas dentro de un jardín blanco. Luego el Onopordum, que nos aporta el gris de sus hojas y luego dos ramiñas, Falaris, Arundinacea, Picta, super blanquecina, pero más baja. Y luego, para el fondo del parterre, Arundodonax variegata, blanca y luminosa como ella sola. Bonita caña. Nos vemos.